Hola que tal amigos de Gadgets, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en una entrevista junto a Raúl Espinosa que ya también lo conocen del equipo de Gadgets y vamos a hablar hoy con Ricardo Anaya que es gerente de producto de Qualcomm para Latinoamérica, de Qualcomm en los últimos meses, sobre todo con mayor fuerza en el Perú que es el 5G, vamos a hablar sobre algunos detalles, que es lo que vamos a tener con 5G, que nos ofrece 5G, que nos va a ofrecer y sobre todo también vamos a hablar de que es lo que Qualcomm hace por el 5G, como es que Qualcomm está aportando muchísimo en realidad por el 5G y a Ricardo nos va a comentar al respecto y bueno, antes de seguir hablando más, ¿qué tal Ricardo, cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes, gracias por invitarme Raúl, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué tal Eduardo? ¿Qué tal Ricardo? Mucho gusto de estar acá con Ricardo y compartir un poco más del mundo 5G Bien, excelente. Ricardo, de repente empezamos por lo más sencillo, ¿qué es 5G? Para aquel que no sabe, de repente has escuchado 5G, pero ¿qué es 5G? En términos sencillos, ¿qué nos puede decir sobre el 5G? Claro que sí, pues mira, así en términos muy sencillos, la G es por generación y el 5 es que es la quinta generación de redes inalámbricas para telefonía móvil y datos que tenemos. O sea, ya hay 5 interacciones de redes. La primera ni siquiera se llamó primera generación, se llamaba sistema avanzado de telefonía móvil, que fue cortar el cable y tenía voz. La segunda empezó a tener servicios de mensajería. Por ejemplo, los mensajes de texto salieron como parte de la segunda generación. La tercera generación empezó a tener unos inicios sobre datos o algunas cosas. Fue la que abrió la puerta para empresas como Android, como Apple para ofrecer nuevos servicios. Estaba BlackBerry, había muchos otros fabricantes en el diseño de redes. O sea, cada 10 años hubo un cambio. Empezaron y estaban hablando del 2000, que fue la tercera generación. La cuarta generación, el 2010, empieza a darse cuenta que necesitamos unos servicios más datos. De hecho, la cuarta generación migra todo a una red 100% IP, 100% datos. Inclusive las llamadas de voz son de las... Todavía estamos en esa transición que las llamadas de voz se vayan sobre LTE, sobre Volti, que es una llamada de datos. Pero todavía hay muchos teléfonos que son 4G y cuando haces una llamada de voz hace un fallback y la llamada se va por una red de tercera generación, por voz. Eso estamos en la transición en toda Latinoamérica y ya cada vez hay más teléfonos que están yendo a esto. Y la cuarta generación fue eso. Fue un... Fue datos... Datos... Llegaron a banda ancha móvil. Y la quinta generación en la que estamos ahorita es llevar esto al extremo, a llevar a... A conectar todo con todo. De la generación 1 a la 4 estábamos centrados en dos cosas. Servicios móviles y servicios de voz. Eso era... Siempre estaban ahí trabajando. Leí servicios 1 a 1, de una red a un dispositivo o a muchos dispositivos. 5G empieza, viene a... Tiene tanta... Es tan complejo a la vez que tiene tantas formas de implementarse, reutilizando redes 4G, trae nuevos espectros, nuevos servicios. Es algo que nos va a cambiar, revolucionar la forma cómo nos conectamos, cómo nos conectamos con el entorno. Dispositivos que van a estar conectados con nosotros, entre ellos mismos. Entonces, esto es... Es bien importante. La forma... Otra forma de escribir, muy sencillo. Por ejemplo, 4G habilitó los servicios de streaming de voz para todos, ¿no? Spotify, iTunes, Google Music, Amazon Music. Todos ellos lo empezaron a hacer. Pandora, ¿no? Todo lo que hacías, tú podías entregar. Y eso lo puedes hacer son una red 4G, porque era lo que te daba el ancho de banda y la necesidad de mantener un stream de voz contigua. 5G te va a permitir eso, pero ahora con video, ¿no? Entonces, ¿qué es un ancho de banda? Entonces, de ese tamaño es esta opción de 5G. 5G tiene tres bases bien importantes, que son más datos, que son 20 gigabits de datos. O sea, es... La capa de diseño es 20 gigabits. Hoy estamos en el orden de los 3, 4, 5 gigabits. El último módem de nosotros es de 10 gigabits, que eso es ya comparable con fibra óptica. Es el primer pilar. El segundo pilar es nuevos servicios que tienen que ver con la velocidad de la conexión. ¿Cuánto tiempo se tardan en pasar los datos de un extremo a otro? No importa qué tan grande es el tubo. Es muy importante qué tanto se tardan en llegar los datos de un punto a otro. Y eso es la latencia. Eso es la definición de latencia. Esto es muy importante para casos de uso de autonomía, de medicina remota, de robots, de vehículos, de industrias, que son muy... que requieren unas conexiones muy, muy, muy rápidas. No es que sean de gran ancho de banda, sino que la conexión tiene que ser muy, muy rápida para que no pierdas las cosas. Que no tengas un video de 8K y que de repente, porque tienes que estar demandando demasiados datos, se quede pausado y entonces empieza ahí la banderita de que está descargando una parte. Entonces esto 5G es muy importante que requiera que tenga estos... esta latencia. El tercer pilar es conexiones masivas. Que tenga... que la red 5G viene con una definición de conectar un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Hasta la cuarta generación tú te vas a un evento deportivo, a un concierto. Es más, hasta algo, alguna cosa masiva. Siempre empiezan a tener problemas las redes, a atender demandas más allá de la usual. O sea, cuando tienes 100 mil personas, 50 mil personas. Entonces la red 5G ya tiene esto como una premisa. Tiene esas tres premisas. De nuevo, nada más para resumir, más datos, mejores latencias, servicios nuevos y se llaman servicios de emisión crítica y un masivo interconexiones masivas de internet de las cosas. O sea, un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Ricardo, y ya que mencionas estos aspectos, yo veo a veces que mucha gente se emociona respecto al 5G por el tema de velocidad en sus celulares. A mí lo personal no me emociona tanto el tema de velocidad en los celulares, en los smartphones, porque creo que el uso que tienen principalmente los smartphones pues es consumo de redes sociales, multimedia, por ahí es donde podríamos aprovechar algo más. De repente si tenemos un smartphone con una pantalla 4K, evidentemente consumir video en 4K con una red 5G, pues vamos a llegar constantemente a ese nivel de calidad. Pero yo creo que los aportes de 5G van más por otro lado, como los que mencionabas. Tener una mayor densidad de dispositivos conectados, el uso de nuevos servicios. Vemos el tema de la conducción autónoma, el tema de telemedicina. Entonces, ahí creo que un poco me confirma, tal vez me digas si estoy equivocado respecto a cuáles son los principales aportes que nos va a traer el 5G. No, de hecho, los mencionas perfectamente. De hecho, 5G necesita también fondearse, ¿no? Es equipamiento nuevo, es nuevas antenas, nuevas capacidades, aumentar los sistemas de transporte de todas las radiobases. Entonces, no es algo que puedes decir que, pues mira, de hoy para mañana ya lo tengo, ¿no? O sea, esto lleva mucho tiempo implementándose. El caso de uso tiene muchísimo sobre smartphones. Nos llama la atención porque es lo que tenemos. Y como usuario, una vez que pruebas una red de alto de estas capacidades, en cómo bajan las imágenes, cómo interactúas, qué tan rápido sale todo, qué tan rápido se actualizan tus feeds, es otra experiencia. Créeme, cuando la pruebas, ya lo demás se te hace muy lento. Pero tienes toda la razón. De acuerdo al, por ejemplo, seguimos los datos de la Global Supplier Association, que es la GSA. Hasta creo que el día de ayer tenía 740 dispositivos anunciados y 450 comerciales que ya están disponibles. Pero tiene una gráfica bien interesante donde dice que todos esos dispositivos, ¿cuántos son smartphones? Y el 49% de ellos son smartphones. Tiene 22 tipos de dispositivos 5G anunciados. El 49% de la mayor son smartphones porque es el caso que todos queremos. Pantallas nuevas, cámaras de más alta resolución, nuevos casos de uso. Entonces, es tu entrada al mundo de conectividad. Pero hay un caso, el primer caso de uso de 5G a nivel mundial y que todavía sigue siendo el más importante, es entregar servicios de conexión fija a tu casa. Fixed Wireless Access, FWA. Es tan poderosa la conexión que ahora puedes tú distribuir a más usuarios, más datos de manera inalámbrica, de manera más rápida que entregar con fibras ópticas. Desplegar fibras ópticas es muy caro, muy lento y tiene, implica muchos procesos legales de construcción y de dónde va de permisos, derechos de vía, todo eso. Si lo entregas de manera inalámbrica, es nada más que te vas a tu casa, si vas a tu caja, lo conectas y tienes servicio. Entonces, ese es el siguiente más grande de dispositivos que hay de acceso fijo inalámbrico a internet, que te convierte básicamente 5G afuera de tu casa y te entrega en tu casa Wi-Fi. Y en lugar de que llegue a través de una línea de cobre, una fibra óptica, llega a través de 5G. Ese, hay muchos casos de uso, pero otros que tienen son módulos, módulos que habilitan los autos, conexiones. Es más, si tú quieres tener un robotito, si tú quieres conectar ahora una cámara, si tú tienes un caso de uso que requiera altas velocidades, que normalmente lo necesitas con fibra óptica, ya hay una cantidad de módulos que te permiten hacer eso. Entonces, tú ya haces tu aplicación. Entonces, eso despliega, abre la oportunidad a innovación, a lo que sea necesario, a lo que necesite cada país, a lo que necesita el Perú, ya hay un módulo para que puedas conectarlo con 5G. Hay computadoras, las computadoras, ahora al tener una conexión poderosa, ya no, y que sea todo el tiempo y que sea ubicua, que sea donde estés, todo el trabajo en la nube colaborativo cambia. Y ahora que estamos en pandemia, créeme que todos lo vemos. Y ahora si tú tienes una capacidad de conexión desde tu laptop 5G, te cambia muchísimo la forma. Una vez que utilizas también una computadora 100% del tiempo conectada, la forma en cómo trabajas cambia para siempre. Tablets también lo tienen, hay robots, hay drones ya conectados con 5G, visores de realidad virtual, inclusive televisiones y hasta por ahí unas vending machines que su punto de conexión es 5G. Y esto entonces empieza a abrir más. 5G abre más allá. Esos smartphones es el que todos esperamos, el que más se vende, el que vas a ver nuevos teléfonos, cámaras más poderosas, cada vez haciendo más cosas. Pero la oportunidad que te trae hacia otros, módulos para autos también. 18 de los 25 más grandes fabricantes de autos ya están comprometidos a traer 5G en sus autos en los próximos años. Entonces es una tendencia que viene, que va a unificar 5G, va a poner esa capa de cobertura a nivel nacional, a nivel ciudad, en todos los países, en todo el mundo casi. Esa es y es una capacidad de 5G que tiene de conectarse en frecuencias bajas para ir a grandes coberturas o en frecuencias altísimas para que tengas en áreas pequeñas altísimas capacidades de datos, como es la parte de onda milimétrica, donde tienes velocidades de 2, 3, 4. Ahorita el récord por ahí está en 6 gigabits de datos. Entonces esto es esta opción. Hay una versión de 5G que se llama onda milimétrica, que son frecuencias en 26 gigahertz, que es una frecuencia altísima y eso tiene un ancho de banda muy grande y es lo que te da muchos datos. Pero también eso está ahorita. Estados Unidos y Europa, el Reino Unido en particular, están usándolo mucho para entregar servicios de alta calidad en zonas rurales. Porque esto te entrega ahorita, además de que hay dos competencias a nivel global. ¿Quién entrega más datos? ¿Qué 5G es más poderoso y te da más datos? Pero ahorita hay otra que está bien interesante, que está baja, que está, que la veo ahí por muchos países, Estados Unidos, Australia y Europa, quien entrega un gigabit de datos, que es una velocidad de fibra óptica, a más distancia. Y hoy el récord de están entregando un gigabit de datos a 7 kilómetros de distancia. Esa es una herramienta súper poderosa para cubrir zonas rurales, que son las que siempre están más, más desfavorecidas por avances tecnológicos. Ahora sí hay una tecnología que te va a poder entregar en zonas rurales unas conexiones suficientes para trabajar remoto, para educar, para tener clases, para dar clases en lugar a remotos. Y entonces esa es la relevancia de 5G, que viene muy poderosa para cubrir muchos casos de uso que no estaban. De hecho, hay casos de uso que todavía ni siquiera estoy seguro que existan, pero están ahí por aparecer. Estamos viendo la punta del iceberg de todos los servicios que vienen con 5G. Justo y ahí tocando el tema que está haciendo mención Ricardo, efectivamente nos resume muy bien que 5G va a, digamos, colmar todas las necesidades de conectividad hasta el 2030, como le dice un poco sus especificaciones. Y efectivamente el paradigma, más que el usuario final ahora es la industria. Todo como bien dice Ricardo, los escenarios de consumo del servicio va a ser para la industria. Entonces en ese escenario Ricardo, digamos, ya metidos en el concepto ya específico de 5G, digamos, y para explicar un poco a nuestros seguidores, dentro del mundo 5G incluso ya hay dos partes, dos etapas. Uno que es la, digamos, NSA, el no autónomo, y el SA, el autónomo. ¿No es cierto? Ya digamos que en el mundo ya las redes 5G, NSA, tienen aproximadamente poco más de año y medio y están teniendo sus, como tú bien dices, su orientación básicamente a banda chamóvil mejorada y en algunos casos banda fija, ¿no? Calámbrica, que son básicamente las orientaciones que se están dando en este año y medio ya puesta en servicio. Pero, digamos, ya hay una apuesta por el autónomo, el NSA, 5G-SA. En ese sentido, ¿qué es lo que esperaría el consumidor próximamente de estos mercados cuando ya se permite tener todo el SA autónomo, es decir, toda la conectividad, todo el camino de conectividad 5G completo, ¿no? Eso también sería interesante ver qué es lo que esperaría ya finalmente, qué veríamos en nuestras industrias, en nuestras casas, ¿no? Todo ello. De repente nos comentas un poco ahí, Ricardo. Claro que sí. De hecho, mira, para tomarte más, hay más de 150 redes en el mundo. Yo creo que entre el 80 y 90% de ellas son no autónomas. Se llama NSA. ¿Qué significa? Que tu dispositivo que dice 5G, lo primero que hace, se lo prendes, ve una red 4G y dice, ah, oye, ya, entonces ya se conecta. Utiliza todos los recursos de 4G para ir y decir, si tengo usuario y tal usuario, tengo o no tengo permiso de esta red. Todo lo que hace un usuario de 4G normal, y dice, por cierto, yo tengo capacidad de 5G. Si la red tiene los recursos para asignarle un nuevo espectro, nuevas cosas de 5G, entonces se las asigna y entonces el teléfono tiene la capacidad de descargar datos a través de una red 5G, se prende el icono de 5G y vas a ver las velocidades que van a ser más grandes. Entonces esto ha estado, va evolucionando. Todavía nos queda en Latinoamérica, Perú, México, Colombia, todos tenemos todavía un camino muy importante cubrir con 4G. 4G va a seguir evolucionando otros 10 años, al menos. Y eso es la base del non-stand-alone. Y esto entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener algunas cosas todavía compartiendo 4G y 5G mientras lo hacemos. Que esto es un paso bien importante que no se había hecho con otra tecnología. Antes tenías 2G a 3G, tienes que apagar, quitar, traer nuevos dispositivos y poner una nueva red. En 4G, igual, tenías que quitar 3G, poner 4G, todos los dispositivos se quedan sin servicio y los tienes que cambiar. Ahora con 5G va a coexistir muy bien 4G y 5G. Entonces, ahorita estamos, de hecho, están llegando más dispositivos 5G antes de que las redes estén listas. Entonces, ya cuando prendan la red 5G, ¡fum! Ya vas a tener los servicios. Y ahorita ya la están activando en Perú. El paso hacia stand-alone es un cambio completo de arquitectura. Cambias, 4G tiene muchos elementos, todavía en medio, entre que tú llegas de tu dispositivo a la radiobase, un conector de movilidad, otros gateways y llegas al punto central de la red. Entonces, tienes estos pasos ahí intermedios que al final de cuentas son los que te dan esa latencia. Porque nada más es el transporte, procesas y llegas a latencia. El modo stand-alone es conectar directamente la red central con el nodo B, con la radiobase, que te da servicio a ti a los móviles. Eso disminuye muchísimo la latencia. Convierte la red en una red, ya no con puntos físicos, sino con puntos de software, donde la red define las capacidades, calidades, las funciones, la virtualización. Entonces, para entrar a eso y dividir capacidad donde la necesites, son pasos más avanzados. Hay un paso bien claro entre la migración de non-stand-alone hacia stand-alone, que está tomando Estados Unidos, que está tomando Europa, donde empiezas a correr las redes en paralelo. Entonces, tú vas a tener un 5G. Como usuario no te vas a dar cuenta si es stand-alone o non-stand-alone. Tú no lo vas a ver. Como no hay indicador que lo veas, pero sí cuando empiezas a correr pruebas, cuando veas latencias menores, cuando veas anchos de banda más grandes, cuando veas más velocidades. Pero van a correr en paralelo y eventualmente estaremos en unos 5 o 10 años casi todos migrando a stand-alone. Todavía en nuestra región este paso si es stand-alone a completamente independiente. Nos falta un poquito, pero ya están, créeme que ya además de que ya están volteando a ver a 5G, están volteando a ver en los múltiples sabores que tiene 5G, las múltiples formas de implementarse. Hay muchas sabores de 5G, inclusive hay uno que reutiliza 100% lo 4G y nada más como un software a una red 4G avanzada te permite que compartas los recursos como en tiempo. Por aquí es como tienes un tiempo, tienes 4G, lo apagas y tienes 5G. Cada milisegundo tienes un 4G y ahora tienes 5G. 4G y 5G cada milisegundo está intercambiando. Mientras tengas 5G, pues los que tienen 5G van a tener acceso a unos esquemas más avanzados de modulación, un poco más de datos que los que tienen 4G. Los que tienen 5G pues tienen más capacidad. Y así evolucionando. Entonces hay muchos, de verdad que hay muchas formas de implementar 5G. Non-stand-alone fue la primera que se estandarizó en el 2018. El primer lanzamiento fue en el 2019. En abril del 2019 todavía se debate en Estados Unidos y Corea que quién es el primero. Y pues ahora, miren, en 2021 y ya tenemos, ya está vivo en Perú. O sea, la primera, ustedes se recordarán, no tengo ese dato, pero no sé si se acuerdan cuando lanzó algún operador 4G en Perú. El primer lanzamiento de 4G en el mundo fue en el 2009. Al menos aquí en México no se aprendió 4G hasta el 2014, cuatro años después. ¿No? Entonces, yo me imagino que por ahí han de haber estado Latinoamérica. Sí, en el 2014 también. En el 2014, entonces se tardó cinco años. Ahora, después de dos años del primer lanzamiento, ya tienen redes 5G en el Perú. Entonces, eso te indica qué tan acelerado está. Ya tienes, ya es más de la mitad del tiempo de lo que llegaron a nueva tecnología, de lo que estuvo disponible en el mundo. Entonces, eso también te dice la tendencia hacia dónde se está yendo. En el mundo hay 400 operadores que están públicamente diciendo yo me voy hacia 5G. Y ese mismo número de 400, 800 son los que tenemos a nivel mundial. Literalmente la mitad del mundo, de los operadores del mundo, están diciendo voy a hacer 5G. Y Ricardo, quería que me comentes una cuestión que muchas veces se comenta acá en el Perú. Muchas veces ha sido un tema de debate el tema de antenas. De repente, cortito, ¿cómo vamos a ver el tema de antenas para 5G? Es cierto que vamos a tener, vamos a necesitar en realidad, muchas antenas en interiores, en exteriores. ¿Cómo va, cómo, qué tan necesario es este tema de disponer de una gran cantidad de antenas cuando vamos a utilizar una red 5G? ¿Es necesario para tener un 5G verdadero que desate todo el potencial de esta tecnología? Fíjate que una de las ventajas de 5G es utilizar nuevas bandas de frecuencia. Cada banda de frecuencia requiere su antena en particular. Entonces, para bandas bajas requieres unas antenas, para bandas medias otras antenas, y para bandas altas requieres otras antenas. Físicamente, mientras más alta es la frecuencia, más pequeña es la antena. Entonces, para frecuencias altas de onda milimétrica, por ejemplo, las antenas caben perfectamente en un, en el, en la, una radio base de 5G completa va a ser muy similar a lo que es el, 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 tu punto de acceso wifi en tu casa. Porque ahí caben antenas, y ahí caben, hay un set de antenas potencia y capacidad de soportar. Entonces, eso se va a densificar. A otro lado, en frecuencias bajas las antenas miden un metro, ¿no? Un, dos metros en algunos lados. Entonces, son las que ponen en torres y que cubren, son, cubren macro celdas y es todo un cuartito que tienes ahí. Sí, la, entonces, las frecuencias, mientras más baja, más grande es la antena, tiene mayor cobertura. Mientras más alta es la frecuencia, más chiquita es la antena, tiene menor cobertura. Pero, diferencia, o sea, ahí todo tiene sus procesos contras. Las que te cubren más, tienen canales más pequeños. Te pueden dar menos datos, soportan menos usuarios. Pero las que le están a frecuencias más altas, las antenas chiquitas, tienen unos anchos de banda enormes. Te dan más capacidad de datos, te dan más capacidad de usuarios. Y al densificar más, porque también tienes que ponerlas a algunas frecuencias, hay un 5G de onda milimétrica que el despliegue se parece más a un despliegue de wifi. Imagínate que tú quieres desplegar wifi en toda la ciudad. Es más o menos la densidad de radiobases que tú necesitas poner. También va a ser una combinación de celdas y de frecuencias largas para que vas a ver en antenas en la calle. Vas a ver antenas, tal vez hasta en las luminarias, ¿no? En donde están ahorita entregando luz. Ya es una luminaria, es un foco. Y ahí escondido está una radio base de 5G. Dentro de tu casa puedes tener una. Así como en lugar de que te entreguen una, la que te dan ahorita de wifi, puede estar conectada y darte 5G. Entonces, es una combinación y eso también es muy poderoso esto. Y sí, efectivamente cambia, pero no es las antenas que todos tenemos en mente, ¿no? Esas antenotas de un metro, una torre ahí de 40 metros que te vas a ver. No, se van a complementar. Esos van a seguir existiendo. Siguen siendo base, pero ahora cambia en un modo de despliegue, ¿no? Esas van a seguir existiendo, van a coexistir con pequeñas radiobases que ni cuenta te vas a dar, ¿no? Que van a estar ahí muy cerca de las calles. Y además, muy importante, la frecuencia que utilizan te lo permite. Y la potencia, también esa frecuencia y potencia, primero son frecuencias no ionizantes, que no tienen impacto sobre materia orgánica, llámese personas, animales, plantas. La potencia, los niveles de potencia son muy bajos. También eso no tiene ninguna implicación en la salud. Y está claro en la Organización Mundial de la Salud que eso está más que cubierto. Hay muchos transgiversación de la información de lo que dice la OMS, porque la OMS sí identifica como cancerígenas frecuencias, radiofrecuencia, pero arriba de los 100 gigahertz. Nosotros estamos, la más alta ahorita está en 28. Entonces, las frecuencias que sí tienen impacto donde están, por ejemplo, los rayos X, rayos gamma, están por arriba, están en 300, 400 gigahertz y son potencias millones de veces más altas que la que estamos teniendo en 5G. Entonces, esto es también, o sea, es algo muy importante ahí de también tenerlo en mente. Entonces, porque si vas a, definitivamente requieres esa densidad, vas a ver las pequeñas radiobases, pero son de muy baja potencia. Quiero aprovechar ahí esta pregunta que ha hecho Eduardo y lo que nos está comentando Ricardo para hacer un tema de espectro. Ahorita, por ejemplo, Ricardo, en la región se está viendo mucho lo que sería la próxima banda media, ¿no? Porque en 5G tenemos bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Y la banda media que tiene, digamos, el mejor take-off entre cobertura y velocidad es la de 3.5 ahorita. Pero la próxima banda media se habla mucho que es la de 6 gigajeras, ¿no? Y justamente, y es una pregunta interesante ahí, de repente ahí Ricardo nos puede comentar, es porque muchos países están entre decidir si esa la atribuyen a no licenciada Wi-Fi o a IMT, ¿no? A 5G. ¿Cuál crees que ahí sería, digamos, la posición, Ricardo? ¿Tú cómo lo ves? Mira, fíjate que de nuestro lado, porque bueno, o sea, yo soy, somos promotores, sabemos que 5G cambia el mundo. Sin embargo, también tenemos productos muy poderosos en Wi-Fi. Y sabemos, y no de ninguna manera sabemos que uno u otro, sino que los dos se complementan. Cada uno cubre casos de usos en particular. Ahora, la banda es 6 gigahertz. Digo, nosotros podemos, la verdad nuestra posición es agnóstica. ¿Cuál de las, si lo pones como para Wi-Fi, está perfecto? Y de hecho, hay un caso de uso de 5G que empieza en el Realiz 17 a partir del 1.23 de usar en espectro no licenciado. Entonces, si esa banda de 6 gigahertz hoy la defines como no licenciada para Wi-Fi, dentro de dos años va a poder ser utilizada por las dos. A mí me parece, desde mi punto de vista personal, que esa es una manera muy buena de poder deliberar ese espectro para casos de uso de Wi-Fi y que Wi-Fi y 5G coexistan, como ya lo han hecho en la cuarta generación. En la cuarta generación hay un caso de uso de compartir. Se llama LAA, License Assisted Access, donde tienes una banda licenciada que agrega espectro a la banda no licenciada. Ese caso de uso se va a transportar así de a 5G y viene para un par de años que viene. Entonces, si hoy la asignas como una banda no licenciada, va a poder trabajar como 5G on License. Y si la asignas como una banda licenciada, también lo podemos utilizar. Esa es también una cosa maravillosa. Los esquemas de modulación, lo que hacen las codificaciones, todo, son flexibles en cualquier tipo de frecuencias. Entonces, ahorita esa banda, la mayoría, la tendencia global es ponerla hacia casos de uso de Wi-Fi para abrirla, para ponerla, para ponerla ahí disponible, para que llame la atención. También para que se limpie. Ahorita hay mucho punto, multipunto en esa. Entonces, hay que tener, hay que reubicar esos. Por eso, 5G ahorita trabaja desde abajo de 7 GHz hasta 600 MHz y luego empieza otra vez en 24. Todo lo que es entre 7 y 24 GHz se está dejando para satélites, para enlaces punto a punto. Tenemos que coexistir. No hay, no es, no es que 5G se va a llevar todo el espectro y todo es para esto. No, van a coexistir. Entonces, eso hay que, hay que liberar ese espectro para que se ponga a Wi-Fi y después en 5G en no licenciado. O si lo defines de una vez como, como una banda licenciada en la que vas a tener, garantizar el servicio y la limpieza. Entonces, pues también, también va a funcionar. Cualquiera de los dos casos en nuestro caso funciona. Entonces, nosotros ahí sí que estamos, pues, estamos, de hecho, estamos preparándonos para los dos escenarios. Si lo que se da en un escenario, en Europa se dio un escenario híbrido, que ese también se me hace, se me da interesante. Una, es un GHz espectro, es un montón. Entonces, asignar la mitad para no licenciado y la otra mitad para licenciado. Es otra forma, depende de los países, de la, de lo que quieran hacer. El costo del espectro es, 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 es muy elevado en muchos países. Latinoamérica también, para mi gusto, es demasiado elevado. Pero, este, entonces, si no, si no tienes que parar por espectro, tecnológicamente, al menos desde 4G se demostró que coexisten muy bien 4G y Wi-Fi. Los tiempos, los canales de 4G son del mismo tamaño de Wi-Fi por la misma razón. Para que puedas utilizarlos cada 20 milisegundos es Wi-Fi, LT, Wi-Fi, LT. Y lo mismo va a pasar ahora con, con 5G, Wi-Fi, 5G, Wi-Fi, 5G. En ese espectro, si se decide usar como no licenciado. Si es como licenciado, pues ya utiliza 100% 5G. Pero todo eso está, todo eso está, está previsto y pues listo para lo que la, lo que, lo que el país decida y lo que la industria en general se mueva. Y, Ricardo, no sé si, si manejas esta, esta información sobre temas de, ya comerciales, de planes comerciales a nivel de redes, tanto fijas como móviles. Acá en el Perú ya tenemos un par de lanzamientos de 5G a nivel fijo. Estos mismos operadores también ya lo lanzaron para, para redes móviles. Entonces, y en ambos planes lo que vemos, o en ambos casos lo que vemos es, por ejemplo, topes de, de consumo. O sea, digamos, la velocidad alta es hasta cierta cantidad de consumo de, de gigas, de carga y de descarga. Y también otra característica que veía es que, por ejemplo, uno de estos operadores en la red móvil te ofrece el 5G como una característica adicional. O sea, con, con, con el, el plan más caro, básicamente. Mientras que el otro ofrece el 5G para todos sus planes, siempre y cuando tenga un equipo, esté en zonas de cobertura. Y bueno, algo que también pareció interesante es que se sigue usando el mismo chip de, de 4G, ¿no? Entonces, tú más o menos nos puedes comentar algo respecto a cómo está el tema comercial ya a nivel, entrando ya a nivel de, de usuario, de redes fijas y móviles. ¿Cómo va el tema de, de los planes, los topes? Si se ofrece como una especie de servicio premium el 5G o si se incluye por igual en todos los planes, desde los más baratos hasta los más caros. Fíjate que, que he visto de todo, de todo, de todo. Lo que sí he visto una tendencia que no me, que no han hecho es que mientras más los 5G lo pones, tienes acceso a más cosas, los datos se van rapidísimo. En general, todos los de, los operadores de más avanzados, Estados Unidos, Corea, Japón, China, migraron 5G y se va ilimitado, ¿no? Pues dale todo lo que puedas, utilízalo. Este, hay, hay muchos valores de estadística, ¿no? Porque si tú tienes 5G y los bajas, los paquetes, también si tienes acceso a un, bajar paquetes más, más rápido, liberas recursos para los otros. Entonces, estadísticamente, es mejor para todos, ¿no? Entonces, si es, entonces, si he visto esos casos, perfecto, lo tienes ahí. Te voy a explicar técnicamente qué pasa, por qué el chip de 4G algunos operadores ni lo cambiaron, porque el modo non-standalone, ahí es tu indicativo que es un modo non-standalone. Sí. El chip de 4G se conecta a la red 4G y si tú le pones un dispositivo 5G, le va a decir a través del chip, ah, yo tengo la capacidad de 5G. Y entonces, si la red es 5G, se levantan, se hablan dispositivo y red, todo. Entonces, eh, algunos operadores no quisieron, quisieron darte un nuevo chip con, para que seas, tengas 5G. Esa estrategia de cada uno de ellos, si te lo ponen, te lo habilitan para todos. Algunos no lo habilitan en prepago, de repente sí lo habilitan. Este, entonces son, son estrategias también que les va a dar, que les da libertad a los operadores para vender, vender el tipo de servicios que ellos quieran. Ahí sí, cada operador va a elegir su estrategia de qué hacerlo. Lo que sí he visto a nivel global es que 5G se van ilimitados para que tengas esta capacidad de streaming. Se asocian con algún, con algún, este, con algún proveedor de contenido para que digas, mira, pues sí, ahora con 5G puedes descargar contenido de alta definición. Había un caso de uso en India, por ejemplo, que era ni siquiera un, ni siquiera un smartphone, bueno, no es 4, no es 5G, es 4G, pero van para allá. Era un smartphone de esos features, que es con tecladito, y que tenía capacidad de conectarse a tu televisión para, y el teléfono era 4G, la pantalla de 2 pulgadas no te sirve para ver nada. Pero son tan fanáticos del cine ya, que ese teléfono lo utilizabas para descargar contenido y verlo en la televisión. Entonces conectabas y si tienes una pantalla mucho más grande. Entonces esos casos de uso van a salir más, ahora en 5G lo van a habilitar. Después de una pantalla de 6 pulgadas, que es la mayoría de los teléfonos, ya más allá de 2K, ya no alcanzas a ver esos detalles. O sea, 2K y 4K, debes de tener un ojo maravilloso para identificar las diferencias, ¿no? El caso de eso va a ser conectarlo a pantallas más grandes para que sí veas el, eso que hagas streaming, que tengas servicios, o conectado físicamente, conectado a través de un Wi-Fi. Que tiene que ser un Wi-Fi muy poderoso, por cierto, 6 al menos, para que tengas esa capacidad de ancho de banda. Por eso ahí es donde te digo que van, que 5G y Wi-Fi se complementan con otras tecnologías, Bluetooth, NFC, los GPS, todo. Pero sí, o sea, ahí va a ser, cada operador define su estrategia, qué quiere, cómo tiene 5G de esa flexibilidad. Pero seguramente cada vez vamos a ver la tendencia de planes más grandes, porque ahora consumes mucho más datos, 5G. No es que consuma más datos, lo que pasa es que tú estás viendo un video. El caso de eso es más típico que te hace consumir muchos datos, entre comillas. Yo veo un video, pues lo bajas, si tú tienes un 5G lo vas a bajar en mi cuenta te vas a dar y empiezas a verlo. Y entonces, pero ya los algoritmos, primero, todas las aplicaciones de streaming de video, como YouTube, Netflix, Amazon, todos, miden tu ancho de banda. Entonces si te dicen, oye, yo tengo, yo estoy viendo que tienes una capacidad de darte más, tú te vas a dar contenido en 4K. Si tú tienes otro teléfono similar y lo tienes en 4G, dices, oye, tu ancho de banda es más pequeño, a ti nada más te voy a dar Full HD. Y luego tienes un teléfono en 3G, pues a ti te va a dar 480, ¿no? Y entonces, y los tres están viendo el mismo contenido, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cuál te va a consumir más datos? Obviamente el de 4K, ¿no? Y entonces, y ahora todas las aplicaciones, si dicen, oye, ya viste un video, te recomiendo, aquí hay otros. Entonces, sigues viendo videos y estás descargando. Entonces, no es que una generación u otra descargue más datos, sino como al descargar más datos te va liberando y te va permitiendo que descargues más contenido. Pues sí, te vas y le haces click y empiezas a ver más en un ratito en un teléfono que se tarda mucho tiempo apenas para ver dos videos en 5G y ya viste 10. Entonces, ya descargaste datos de 10 videos. Entonces, es, pero es por lo, es la usabilidad por las mismas aplicaciones. Facebook también, todas las redes sociales detectan que traes un teléfono con más ancho, ancho de banda y, ¡fum!, te da contenido más alto. Entonces, ahí sí le puedes ver, vas a ver, vas a tener un 4G y un 5G. El 5G vas a ver un video bonito en 4K y el 4G, pues a lo mejor está nada más en Full HD. Claro. Ricardo, otra duda que me surge ya entrando al tema del aporte que hace Qualcomm. Yo, por ejemplo, acá tengo, me prestaron un dispositivo 5G de Motorola, que de hecho tiene un procesador de Qualcomm, que, a ver, no lo recuerdo exactamente, es el Snapdragon 750G 5G. Y este terminal es un terminal de gama media y tiene 5G. Entonces, vemos que no hace falta ir a comprar el smartphone más caro de la marca, de las marcas más caras para tener 5G. ¿Cómo está aportando Qualcomm en este sentido? Sabemos que Qualcomm hace los chips, los CPUs, los Snapdragon, también hace los modem. ¿Cómo está viendo, cómo está aportando Qualcomm en el sentido de no hacer tan caros estos dispositivos 5G para el usuario? Porque definitivamente esto puede ser una barrera para masificar el servicio. ¿Cómo nos aporta Qualcomm? ¿Cuáles son las gama, creo que, de entrada de Qualcomm es la serie 400, si no me equivoco? ¿Cómo vemos ahí? ¿Cómo están viendo el 5G en estas gamas de entrada en cuanto a procesadores y modems? Ah, mira, ahí te van cosas. La primera generación de 5G solo salió en la gama Premium, en la serie 8. La segunda generación de modem 5G es el modem 5G y habilitó ya la serie 8 y es el que tiene esto en tus manos, la serie 7, y se fue hasta la serie 6. Entonces, la serie 6 es la gama media de Qualcomm. Es donde hay más, hay casi 2.000, históricamente hay casi 2.000 diseños en la serie 600, que es la de más volumen. Es la que tiene el punto medio ahí entre buenas especificaciones, pero no es tan caro, tienes buenas capacidades. Entonces, hay muchísimo, esa es la gama más exitosa en volumen. La que trae la Premium es traer nuevas experiencias, lo nuevo, lo último. Y la gama de entrada de Snapdragon es la serie 400. La tercera generación de modem, el X60, trae, habilitó ahorita la serie 8, pero también ya se vino en la serie 4. En enero del año pasado anunciamos el Snapdragon 480, que es la serie 4, que es 5G. Todas las capacidades de 5G, bueno, todas las versiones de 5G, capacidades más pequeñas, por ser una serie más, este, más entrada. No, no es, o sea, pero tiene capacidades 2.5 gigabits de datos, ¿no? El serie 800 tiene 7.5, este nada más tiene 2.5, más que suficientes para la mayoría de los casos, ¿no? Es muy buenos y este también traes cámaras, triple cámara, muchas cosas interesantes. Les decía hace un rato que la GSA tiene documentadas 730, por más de 700, 746 de hecho es el número que vi, el último número, 746 dispositivos. Nosotros en Qualcomm tenemos más de 900 dispositivos que ya lanzaron, ya suman más de 900 lo que ya lanzó y lo que está en desarrollo. Todavía hay una fila. De esos 900, una tercera parte, 300, están basados en la serie 400 por el precio. En esta serie 400, el 480 habilita rangos de precios en dólares para usuarios finales entre 150 y 250 dólares. Entonces, es nuestro aporte para masificar. O sea, nosotros ponemos la tecnología, la ajustamos en precio, les damos capacidades para que los teléfonos tengan mejores cámaras, mejores capacidades de procesamiento y acceso al modem y a la conectividad de 5G desde la serie 400. Entonces, eso se anunció en enero, vamos a ver muchísimos. Ahorita hay una sobredemanda de eso, te digo, 300. Una tercera parte de los dispositivos que están en desarrollo están basados en esta serie. Entonces, esto nos dice, fíjate que de números este año, este año nuestra proyección de Qualcomm, así como Qualcomm, de nada más smartphones, no hablando de todos los demás dispositivos, CPS, módulos, auto, lo que quieras, nada más de smartphones, nuestro número son 500 millones de smartphones 5G en el mundo, ¿no? Vas a ver 500 millones de smartphones con chip de Qualcomm en el 2021 y 750 millones en el 2000, en el 2022, el siguiente año, ¿no? De aquí al 2024, ya no Qualcomm, los números que estamos viendo de acuerdo a todos los analistas, de todos los análisis, IDC, IHS, todos ellos hicimos así como que un análisis mezcla y todo. De aquí en los siguientes, ya son cuatro años, eso lo hicimos hace que fueran cinco, pero en los siguientes cuatro años ya se espera que ya haya 3.800 millones de smartphones 5G en el mundo. La mitad de la población, o sea, eso es la mitad de la población va a tener un teléfono 5G. Entonces, la predicción sobre 5G es enorme. Me parece excelente porque sí, recordaba la noticia que vimos recién de la serie 400, lo que tú mencionabas, que ya incorporaba las capacidades 5G, y me parece excelente porque, como te decía, muchas veces el tema del costo del dispositivo, del terminal termina siendo una barrera a la entrada importante para muchas personas que podrían disfrutar de la tecnología y es importante encontrar, me sorprende mucho que me cometes que terminales de 150, 200 dólares que puedan tener tecnología 5G, sin duda, es excelente. Y de repente, complementando, ¿en qué otros ámbitos, en qué otros productos podemos encontrar la tecnología de Qualcomm respecto a 5G? También tenemos en los modems para el hogar, de repente en vehículos autónomos, no sé si nos puedes comentar algo de desarrollos de repente que ya están o que se están trabajando, en los que Qualcomm viene trabajando de cara al 5G y las futuras generaciones también. Claro que sí, mira, fíjate que los Snapdragon es el hijo pródigo de Qualcomm, es el que alimenta la máquina en general, y ya hay variantes, de hecho, que toman desde el inicio, toman una línea distinta, ya hay una línea de Qualcomm que se habla de cómputo móvil, dedicado a computadoras, que ahorita vienen y te decía hace un rato, el caso de uso entre la nube, cómo está, las Chromebooks, todo lo que tiene, las Windows con el Office 360, que ya tienes conectividad en la nube, trabajar ahí, cuando cruzas los 100 megabits, que ese sería como el piso de 5G, cuando cruzas 100 megabits, eso es así bien importante, porque además esto te cambia la perspectiva de muchas cosas. Cuando tu velocidad de conectividad es arriba de 100 megabits, pues tú lees, ya no diferencias si lo que estás trabajando, si el documento, si el archivo, si el video, si la foto, está en la memoria interna o en la nube. Entonces esto te cambia muchísimo los paradigmas de procesamiento, de cuánto necesitas, la nube se vuelve súper relevante, pero que necesita una conexión poderosa, y es ahí donde 5G te va a habilitar. Entonces tenemos un auge en cómputo móvil, en auto, el auto, ahorita hay 120 millones de autos que traen un chip de Qualcomm de conectividad de generaciones anteriores, ya están empezando a tener los de 5G y va a aumentar muchísimo. Y la parte robótica, la plataforma de robótica, la última generación se llama RB5, esa ya es capaz de tener una conectividad 5G, y con esa hay muchos dispositivos. De hecho, el abuelito, el bisabuelo de la RB5, es el Snapdragon Flight, que es el que está ahorita volando, que es el que está haciendo el corazón, el procesador. De hecho, todas las instrucciones de vuelo, toda la capacidad de vuelo está en el procesador de un 801 en Marte, ¿no? Está volando ahorita, y esa salió la plataforma Snapdragon Flight, que es lo que habilita a Ingenuity, salió una segunda generación, luego salió el RB3, y el RB5, que es la generación actual, es capaz de 5G. Entonces, más allá de smartphones, robots, drones, todo viene ahí capaz. Decía cómputo, también en la plataforma, la última generación, la generación 4, de semiconductores, de procesadores, para vehículos, especialmente para vehículos, también es capaz de hacer 5G, que esa es otra línea completamente distinta de Qualcomm. Que eso requieren, son especificaciones muy duras en procesamiento, en confiabilidad, todo que, y además son ciclos de vida larguísimos. Los smartphones los cambiamos cada dos años, en nuestra región, en algunas regiones avanzadas es un año, nosotros dos o tres años, y más que se lo damos al abuelito, al tío, entonces tienen muchos ciclos de vida más altos, pero bueno, los ciclos de vida en general son dos o tres años, un auto los ciclos de vida son de al menos 10 años, entonces es otro modelo de negocio, otra cosa de trabajar. Y otro que a mí me encanta, y que es las plataformas de realidad virtual y aumentada, las realidades tecnológicas, yo las llamo la aumentada, es cuando tú a través de un dispositivo y de una cámara, tú puedes agregarle procesamiento, como el Pokémon Go, que a través de tu cámara veías el entorno y el procesamiento le daba, ahí metías imágenes procesadas en ese entorno, sobrepuestas sobre el entorno real, esa es la realidad aumentada, la virtual es que te pones un headset completo y entras a un mundo completamente distinto, la mixta es en el que trabajas con las dos, tus manos, es el control, esos son los tipos de las realidades que están ahí, la plataforma que habilita estos dispositivos también es basada en Qualcomm, está basada en la gama premium, porque requieres una capacidad altísima para tener esas latencias bajas del ojo, capacidades de procesamiento de 4K, la generación 2 ya exclusiva para realidad virtual, la 1 se llama XR1, son procesadores exclusivos, donde están, ya hay muchas marcas, Oculus, por ejemplo, de Facebook, son las dos generaciones móviles, bueno, las tres, la Oculus Go, el Quest 1 y el Quest 2 son basados en chips de Qualcomm, y ahí acaban de anunciar ya unos nuevos HTC y creo que Sony, o no me creo quien más, al menos HTC anunció, basados en el XR2, que además de ser nuestra segunda generación exclusiva de realidad virtual, también es capaz de ser 5G, entonces ya todo, todo se está, el ecosistema se está yendo, platicamos un rato, ¿no? Smartphones es muy, es bonito, va a seguir siendo nuestra puerta de entrada, pero 5G habilita muchos más casos de robots que van a ir en la industria, drones, vehículos autónomos, que también por eso está la plataforma de Qualcomm, nosotros tenemos una plataforma ya para vehículos autónomos, para ADAS, ¿no? Automatic Driving Autonomous System, ¿no? Entonces eso ya es, que ya también va a trabajar eso y requiere 5G, el auto es uno de los que requieren, los que están esperando capacidades de 5G para poder empezar a hacer estos escenarios autónomos, pero ojo, la autonomía viene cuando el ecosistema está completo, ¿no? El auto, hoy en día los autónomos es, yo auto veo mi entorno y actúo en base a lo que yo veo, la verdadera autonomía viene cuando el auto habla con el auto de al lado, con el de adelante, con el de atrás, con la infraestructura, con los semáforos, con los cruceros, con los puentes, con los sistemas de tarifas, con las casetas de cobro, eso viene ahí, entonces también es donde requieres 5G, donde requieres esa hiper densidad de conexiones para que sea alcanzar esa verdadera autonomía, y eso es lo que vamos a tener con 5G. Las ciudades inteligentes, la sangre de las ciudades inteligentes, va a estar corriendo a través de una red 5G. Ok, Ricardo. Raúl, no sé si tienes alguna pregunta para ir cerrando, ya se ha extendido bastante esta conversación. Muy interesante la charla con Ricardo, solamente un topa del cierre, muy interesante lo que nos cuenta Ricardo, y también de repente, me parece que Qualcomm tiene una plataforma académica, me acuerdo que un par de veces me hicieron ver unos cursos de 4G, de repente para nuestros seguidores que quieren también empaparse, toda la tecnología que nos provee Qualcomm y puedan investigar más a fondo. No sé si tú tienes ese dato, Ricardo. Claro que sí. De hecho, hay dos cosas que les recomiendo para que vean muy, para que se empapen. Nuestro sitio, qualcomm.com diagonal 5G, es un micrositio que tiene una cantidad de recursos muy importantes de explicar la tecnología de manera muy sencilla, con videos. En nuestro canal de YouTube, hay videos de 101 segundos donde explicas latencias, los conceptos de latencia, banda ancha, masiva IoT, todo se entrega y esos son los primeros recursos que yo les recomiendo para empaparse y entender lo que es la tecnología. Y otro, el que tú mencionas se llama Qualcomm Wireless Academy. Así, si lo buscas así, es Qualcomm Wireless Academy, nada más diagonal 5G. Ahí están todos los opciones. Son muy técnicos, muy avanzados, para alguien que ya sí quiere entrar. De hecho, la mayoría de ellos son para los fabricantes, para los productos de infraestructura, para operadores que necesitan entender el servicio muy a profundidad. Pero si alguien tiene eso, ahí están esos cursos ahí disponibles para aprender 5G. Pero yo sí les recomiendo más que vayan a nuestro micrositio de Qualcomm.com diagonal 5G. Vienen mucho, viene toda la historia. De hecho, hay un timeline desde cuando empezó. En México y Perú, 2014 estábamos prendiendo la red 4G. Ya Estados Unidos y Corea estaban viendo que su red 4G no iba a aguantar. Y fueron las primeras pláticas de la quinta generación. En el 2014 empezaron a decir, oye, hay que hacer una nueva generación porque al paso que vamos, las redes 4G no van a aguantar. Y entonces fue la primera cuando se presentaron el 3GPP, los operadores, proveedores de infraestructura, nosotros y decir, vamos a ver este, oye, cómo es la quinta generación. Y empezaron a plantear qué opciones, el non-stand-alone, stand-alone, qué frecuencias, qué esquemas de modulación, qué anchos de banda, cómo va a coexistir con 4G, con 5G. Y ahí es donde salieron. En el 2014 se definieron 16 formas distintas de implementar 5G. De hecho, la 1 es no implementes nada, quédate sobre 4G y evoluciona. La 1 fue, no, la opción 1 de 5G es nada, sigue aumentando 4G, porque 4G va a seguir evolucionando también. La opción 2 es quita todo, no, eso es quita todo y ese es stand-alone. Y la opción 3 es ni tú ni yo, vamos a utilizar 4G, y metemos, y que 4G sea la base, y subimos 5G. Ya entrando en temas más técnicos, la opción NSA, opción 3, es la que están implementándose a nivel mundial. Y fueron, así se van la 4, la 5, la 7, hasta 16, que ya se fueron desvaneciendo y se quedaron ahorita dominantemente la 2 para stand-alone, la 3, que tiene 3 variantes, por cierto, cómo se diferencian, cómo se separan los datos, pero es la opción 3 en non-stand-alone. Y van a ver algunas opciones híbridas, la 7 y la 4, de cómo se conectan, dependiendo si el core es de 5G o de 4G, cómo interactúan. Pero eso es bien interesante, pero desde el 2014, se toman, yo tomé mi primer curso en Qualcomm en el 2017, de 5G, ya llevo 4 años hablando de 5G y también así, yo he tenido conversaciones de que no me interesa ni lo vamos a ver, está muy lejos, y yo le digo, mira, vas a ver que no está tan lejos. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, Ricardo, muchas gracias por esta conversación, ha sido muy interesante, muy didáctica y de hecho también muy educativa para nosotros y bueno, esperamos que también lo sea para nuestros seguidores. No sé si quieres dejar un último mensaje, de repente, respecto al 5G o en general sobre Qualcomm. Ah, bueno, pues Qualcomm habilitamos tecnologías, de hecho, no nos ven, nunca nos van a ver, pero seguro nos usan. ¿No? Entonces, más allá de smartphones, de hecho, Bluetooth es un algo bien interesante, los codecs de aptX, que son de Qualcomm, de hecho, los codecs de alta definición, el H.265, la principal diseñadora, es una ingeniera de Qualcomm rusa, ¿no? Que inclusive se llevó honores por su trayectoria y es la principal, casi existe gracias a ella. Entonces, nosotros, Qualcomm, habilitamos la tecnología, vean nuestro sitio, por ahí está también mis redes sociales, síganme, sigan a Qualcomm Latinoamérica y van a ver cómo están ahí, hay muchas cosas. Nosotros estamos habilitando 5G y muchas otras cosas más en nuevas tecnologías que sobre todo nos van a hacer el mundo mejor, ¿no? Eso me gusta en Qualcomm, que la tecnología se ponga a buen uso, que tenga casos de uso, que nos habiliten a nuevos negocios, que habilite, que llegue educación a otros lugares a donde no hay acceso ahorita, diferentes formas de conectarse, diferentes formas de trabajar. Entonces, creo que, pues sí, pues gracias por el tiempo, agradecerles el interés de platicar con nosotros y pues bueno, ojalá, ya tienen 5G ustedes prendidos en México todavía, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se va habilitando la ola, la ola de 5G en Latinoamérica es este año, entonces van a haber muchísimo, cada vez más y más lanzamientos, más dispositivos y ya una vez que tengamos eso, el cielo es el límite, ¿no? Tenemos esta herramienta de innovación que nos va a habilitar casos de uso que todavía ni estoy seguro que existan, pero, o que ni hemos pensado, pero van a empezar a habilitar nuevas cosas, la opción de 5G de implementarse como un operador actual, como una red privada que tú, va a haber la opción de que tú pongas tu propia red, ¿no? Así de que yo pongo mi red donde yo quiero 5G y entonces puedo tener una industria, una, un conjunto de departamentos, una escuela cubierta con 5G con una red completamente privada y te sales de esa red y te conectas a la red del operador este, y pues ya ni cuenta te diste, pero ya estás atendiendo de manera privada, esos son casos de uso que van habilitando, estamos lejos, Brasil es en Latinoamérica que es el único que ha habilitado los casos de uso de redes privadas, pero Alemania tiene como 70 redes privadas ya funcionando, hay más de 300 redes privadas entre 4G y 5G que ya están en el mundo trabajando, entonces este es un escenario que va, que va a habilitar nuevos casos en industrias, en escuelas y que puede ser inclusive para poblaciones remotas, ¿no? que tengan la capacidad de entrar ahí a ofrecer una red de bajo costo pero que sí te dé servicios de conexión, 5G es una ventana a nuevos servicios, a una herramienta poderosísima de innovación y lo más importante que esta innovación y estas creaciones son locales, porque Perú, México, todos nuestros países los problemas son locales y nosotros lo sabemos y ahora nos están dando una herramienta bien poderosa para atacarlos, entonces creo que eso a mí me tiene muy contento y ojalá que veamos poco cada vez más y más lanzamientos. Ricardo, muchas gracias de nuevo por esta conversación y bueno, esperamos conversar nuevamente seguramente en alguna oportunidad más adelante, así que gracias y bueno, que estés bien, cuídate mucho y hasta una próxima oportunidad. Síganse cuidando mucho, gracias, un placer, placer haber platicado con ustedes. Gracias.